Felicitaciones por lograr 40 expositores de nivel, conferencistas de muy buena calidad y también la perspectiva de que esto siga creciendo, con lo cual, este es el puntapié inicial. A partir de ahora, tendremos que trabajar todos juntos para que este evento se fortalezca, pueda ensancharse el número de participantes y pueda generar lo que ustedes pretenden y también nosotros, que se convierta en un centro de atracción para lo que significa conferencistas, expositores, sistemas constructivos, materiales. Supongo que esto va a ser un ámbito extraordinario de visitas, no solamente de profesionales en la materia, sino de empresarios y del público en general, que puede ver con mucha profundidad cuestiones que puedan ser relevantes para este proceso. Por eso, aquí hay desde conferencistas de tratamiento de residuos sólidos urbanos hasta diseños constructivos y determinado tipo de especificaciones que hacen al desarrollo de la profesión. Por último, creo que es interesante ver que en la provincia hemos tenido últimamente radicaciones importantes, desde vidrios, como en el caso de contacto, hasta sistemas constructivos, como la incursión que ha tenido el programa de Medú. Es decir, hay muchísimas... O lo mismo que Beta Noble, desde el punto de vista de amoblamiento. Es decir, creo que es interesante ver el desarrollo de industrias que, en forma incipiente, pueden satisfacer la demanda que tiene que ver con sistemas constructivos. Así que, muchas felicitaciones, muchísimas gracias. Los mejores deseos y declaramos inaugurada esta primera feria con el optimismo de constituir una plataforma para el desarrollo de muchas ferias más en los años sucesivos, con el éxito que ustedes se merecen por la virtud de haber pensado, organizado y se han atrevido a hacer esto que es muy importante para la ciudad y para la provincia. Muchas gracias. Nace en agosto del año pasado. Bueno, somos todas profesionales y teníamos la idea de hacer algo que tenga que ver como muy profesionalmente con las exposiciones, con los encuentros, con las relaciones, vínculos, con los negocios, para profesionales. Porque, en definitiva, lo que nosotros decimos es que esto lo armamos y para que se luzcan los expositores, que son los profesionales y los empresarios de la región. Porque, bueno, empezó como algo más chico, tal vez, se fue montando en algo más grande y terminó siendo para el nordeste. Esta es la primera, como dije antes, que esperamos de muchas. Y, bueno, nació hablando entre nosotras y vimos que la construcción estaba creciendo mucho en la provincia y en la región, así como todo lo que trae esto, que son la arquitectura y el diseño, que todo se deriva en la construcción. Entonces, bueno, se nos surgió la idea de armar un espacio para todos aquellos profesionales y empresarios que, por lo general, suelen ir a Buenos Aires, a Rosario, y todos nos manifestaban esta necesidad de que acá haya un espacio para ellos, para poder esconder acá y no tener que irse afuera.